Señoras y señores, a través de la magia de la radio, la explosiva catorce ochenta y diez noventa, y por supuesto explosiva TV, hoy es un día de fiesta, hoy es un día espectacular, porque estamos sin duda alguna emocionados, la gente que seguimos el fútbol, estamos más que puestos corregidos y aumentados para el sábado dieciocho de junio, el sábado dieciocho de junio va a marcar una gran historia para todos quienes vivimos aquí en Michigan, ¿Por qué? Porque vienen las leyendas del Guadalajara, sí, las leyendas de Guadalajara cuando llegan aquí, sin duda alguna va a causar conmoción, porque hay gente que por diferentes cosas no ha podido ir a México, y ha visto los partidos por televisión, y después dice híjole, ya se retiró tal jugador, híjole, no lo vi jugar, ahora es una muy buena oportunidad para que aquellos hijos de los hinchas de las chivas que nomás le platicaron, no, fíjate que las chivas, y que yo le voy al Guadalajara, híjole, mira mi hijo ahí por la televisión, ahora es una buena oportunidad, sábado dieciocho de junio nos estamos preparando con todo, y uno de los jugadores que va a venir, uno de los jugadores que sin duda alguna va a marcar una gran alegría, y la historia de las nuevas generaciones, porque no solamente que la foto, el autógrafo, sino con esos ojos que se van a comer los gusanos, lo van a ver jugar fútbol, es que se mantiene, yo creo que acá viene todo arco, riendo y toda la cosa, y me refiero, y quiero darle la bienvenida a un jugador que estuvo, sí, con las chivas, pero también estuvo con mis tigres del unitario de Nuevo León, también estuvo por allá, en el norte, arriba del norte, estuvo con el Atlante, con el Necaxa, con el Correcaminos, y sin duda alguna dejó una gran huella dentro del fútbol mexicano, y que viene como parte del equipo de las leyendas del Guadalajara. Señoras y señores, el señor Noé Sárate está aquí con nosotros, ¿cómo estás Noé? Bienvenido aquí en la Explosiva 1480, 1090 y Explosiva TV. Alex, qué gusto saludarte, pues aquí estamos saludando de ti y a toda tu gente que te escucha, que te ve listos y dispuestos para ir a visitarlos y poder expresar la mano de mucha gente que nos apoyó en nuestra carrera futbolística, y pues recordar viejos momentos. Oye, déjame platicarle a la gente que no es parte del equipo campeón Chivas del 97, ¿cómo es trabajar con el Tuca Ferretti? Tú trabajas con el Tuca Ferretti, si tienes ese genio ese de que ya lo están haciendo, póngale. No, sí, el Tuca tiene un carácter muy, muy fuerte, muy especial, este, pero fíjate que gracias a eso creo que sus equipos siempre han resultado ganadores, a excepción creo que de este año que no lo fue tan bien con Juárez, pero no tanto creo que por la capacidad de Tuca, sino creo yo con todo respeto por el plantel tan limitado que tenía para echar mano, ¿verdad? De sus conocimientos. Y no, sí, me tocó también Tigres, Alex, cuando fui a Tigres, él fue el que me llevó para allá en esa época, este, y pues para continuar, yo creo que soy masoquista, me gusta que me traten más. Te gustan los regaños, te gustan los latigazos con el Tuca. Sí, sí. Oye, dentro de la carrera futbolística, platicame una anécdota de esas que se quedan en el corazón. Pues ahora estás teniendo otras, otras actividades, otras anécdotas ya después del fútbol, pero en la cancha, la emoción de levantar un trofeo, la emoción de compartir con toda tu gente, que la gente quiera tomarse una foto contigo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo un futbolista de alguna forma se, se prepara para eso o no se prepara? ¿Cómo está esto? No, sí, Alex, hay muchas experiencias, anécdotas que hemos vivido, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella. Me recuerdo ahora que vamos a ir a Estados Unidos, me recuerdo una muy clara que le tocó al Remy Arreola y a tu servidor. Estábamos en el mismo cuarto, en la de la habitación, y íbamos a salir a entrenar a las ocho de la mañana a una universidad acá en Estados Unidos. Y me recuerdo que ocho de la mañana el camión se va y nosotros pues pusimos nuestra alarma, bueno, ni nuestra alarma, no había alarmas en aquel entonces, sino las viejitas. Nos quedamos dormidos, Alex. Bajamos ocho o dos, Alex. Dijimos, ah, sí, sí, llegamos. Cuando bajamos ya no había nadie en el lobby. El camión iba arrancando, el camión ya se iba, ¿no? Pues ya te imaginarás, tuvimos que tomar un taxi de ahí al entrenamiento y pues deja del taxi, deja la llegada tarde, la regañada que nos puso el Tuca. Fíjate que de ahí yo aprendí a ser muy disciplinado en el aspecto de tiempos. Me refiero hablando en el fútbol y hoy en la vida cotidiana trato también de llevar aquello que se me se me inculcó, pero ese tipo de anécdotas que se quedan marcadas, que no sabíamos cómo tomar un taxi, no hablábamos de inglés, no sabíamos qué hacer, no sabíamos a dónde íbamos a entrenar, Alex. Entonces imagínate estar investigando todo eso. Sí, fue una experiencia un poco traumática, pero a la vez muy edificante. Oye, hay muchos, hay muchos jóvenes que nos están viendo a través del canal de Explosiva TV y hay muchos más también que nos están escuchando a través del 1480 y del 1090. ¿Cómo, cómo es? Y esos jóvenes dicen, yo juego fútbol y yo este, pues yo considero que bueno, mi papá, mi tío, me dicen que, que puedo ser el nuevo Lionel Messi. ¿Cómo, cómo es el camino? ¿Cómo, cómo entra uno? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo estás tú a la, a las chivas? ¿Cómo te recultaron? En México hay lo que aquí en Estados Unidos le conocen como scouts o visores. ¿Hay así en México o tienes que ser recomendado, llenas una solicitud, hay un lugar donde inscribirse? ¿Cómo es el proceso para llegar, por ejemplo, a ti? ¿Cómo llegaste a Chivas? En épocas pasadas, Alex, era muy diferente a lo que es hoy. Hoy hay un reclutamiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bien lo dices tú, no, que aún muchachos jóvenes que están en Estados Unidos tienen la oportunidad no solamente de jugar en la MLS, que hoy es una liga muy importante a nivel mundial, sino también, por supuesto, si son méxico-americanos, tienen la oportunidad de jugar en Chivas. ¿Por qué no? Si mientes y por supuesto en el fútbol mexicano. Hoy hay muchísima competencia, Alex. Antes la había, pero hoy la hay mucho más. Pero lo mismo, hay filtros, este, más especializados, este, no cualquiera llega. Creo que de las partes fundamentales por las cuales un jugador puede llegar a primera división, es lamentable, Alex. Puede ser muy bueno con los pies técnicamente, puede ser muy bueno dentro de la cancha en cuanto a aparado de equipo, saber cómo posicionarte dentro de la cancha, que es lo táctico, en lo físico puede ser el más rápido, el más fuerte, pero sí, mentalmente no eres capaz de todas esas etapas, tener un carácter, una personalidad, una disciplina, una entrega, un deseo de querer sobresalir y de querer sacrificar también cosas. Creo que no lo vas a lograr. Tu servidor, yo estaba jugando en una cancha con mi papá muy chico, y un señor nos dio tirar al gol, imagínate, golpear el balón. Nos invitó a un equipo de fútbol, filial de la UDG, este, de ahí empezó el nuestro gusto por el fútbol, empezamos a interaccionar en el aspecto ya de clubes, estuvimos con la UDG hasta cierto tiempo, después yo estuve en segunda división con una filial de la UDG de la Universidad de Guadalajara, este, se deshizo ese equipo y el entrenador de ahí me recomendó a Chivas, a las mentales fuerzas básicas que había antes, los que jugaban antes del primer equipo en el estadio. Ahí llegué, este, y ahí estuve tres, cuatro meses, Alex, sin que me pelaran, no me tomaban en cuenta. ¿Cuántos años tenías? En ese entonces tenía 16 años, 16 años, entonces, 16 años estuve ahí dando lata y lata hasta que me registraron en reservas, no jugaba, eran reservas de las reservas de las reservas, este, y a raíz de una vez que jugaban un interés cuadras, que no había lateral derecho, y yo era medio, yo era medio ofensivo, el señor Salvador Gabeno, que era mi entrenador de fuerzas básicas, me dijo, pues ponte de lateral, le digo, oye, pero yo no pongo lateral, no, ponte de lateral, pero con las reservas, de las reservas, o sea, con los suplentes de las reservas, le dije, sí, pues yo vine enojado, pues mi idea fue, no, pues yo me voy a ir al ataque, ahí voy a dejar su changarro, ahí van a ser como quieran, pues no molesto, este, en ese llegó el don Chubra Camontes, que la que era entonces entrenador del Guadalajara, me ve mi funcionamiento, le gusta como juego, le dice a mi entrenador que me meta en el siguiente partido contra reservas, me mete, este, le gustó mi trabajo, de ahí Alex, comenzó toda la historia que tú conoces de mi vida, este, pero sí fue algo en el cual tuve que luchar, pelear, este, por supuesto, el favor de Dios hacia mi vida, este, pero sí había mucha competencia en aquel entonces, está ahorita, está, estaba Ricardo Cadena, el que es el entrenador ahorita de Chivas, estaba Daniel Corral, estaba Montes de Oca, estaba, o sea, estaba Checo Lugo, todavía jugando, imagínate la gama de, de, de jugadores que había, me refiero a las laterales, como para poder incursionar y tener una oportunidad, pero mira, bendito Dios, este, llegó el señor Alberto Guerra, le gustó mi trabajo, por supuesto, era el chavo, y, y desde ahí, debuté en Tigres, Alex, debuté en el Volcán, imagínate, en 1992, jugué 20 minutos en el Volcán, ese fue mi único partido de este torneo, de 1993 hasta casi 2000, fui una, creo que fue una pieza fundamental en el equipo de Guadalajara, y agradezco a Dios por esa carrera que tuve con, no solamente con Guadalajara, sino con todos los equipos los cuales me involucré. Yo creo que para, en ese tiempo, para un joven como, como tú que estabas en ese, en ese momento con las ganas y el sabor al fútbol, eh, qué emoción o qué emociones recuerdas tú de la primera vez que pisaste el emblemático Estadio Jalisco, ay, papantla, el Estadio Jalisco, toda una institución del fútbol, o sea, no sé, no quiero imaginar a alguien que, que, que le gusta, que le pasó en el fútbol, y pisar esa cancha, ¿cómo, cómo fue esa emoción? Fíjate, Alex, que recuerdo que no fue ni siquiera de cambio que yo entré en el Estadio Jalisco, entré de titular, y, y ya estaba en las mentadas súper chivas, o sea, estaba con tu Rubiates, estaba con Daniel Guzmán, con Guameru García, con Chepo de la Torre, este, con toda esta gama de jugadores que trajo el señor, este, Martínez Garza, para reforzar, para hacer esas mentadas súper chivas, y yo era el único chavo ahí, bueno, Manuel Vidrio, que mejor estábamos también más o menos un poquito de la, de la época, que eran los que estábamos ahí de jóvenes, y de ahí, pues creo que, que me gustó ser titular, me gustó el ambiente, me gustó esto que tú dices, que es muy importante, la sensación, ¿no? Ese nervio bonito que te da el, el poder entrar y poder hacer las cosas bien, en lo que te gusta, como dices tú, uno se prepara, Alex, para, para debutar, para estar ahí, pero cuando ya viene la hora, como que dices, no, sabes que siempre, este, mejor lo dejamos para la otra, y no, fue extraordinario compartir con esos grandes jugadores que a la larga me dieron mucha enseñanza a cada uno de sus, este, ejemplos y virtudes del jugador. Oye, ahora que mencionas al señor Martínez, el señor Salvador Martínez, que era la presidente de Chivas, cuando te tocó a ti estar en ese, en ese capítulo del gran rebaño sagrado, tú crees que, que, por ejemplo, ahora la visión, o desde que lo tomó el señor Jorge Vergara, de decir a Chivas, mexicanos, lo ha puesto en desventaja con otros equipos, por ejemplo, con el caso de Tigres, que contrató a Guiñac, o a otros que han contratado, que han venido a fútbol mexicano, y en el caso de Chivas, pues, se mantiene fiel a que todos sean mexicanos, todos quienes militen en Chivas, ¿crees que es una ventaja, una desventaja, es un orgullo, es una traición? ¿Qué es esta emoción que tienen ahí en Chivas? Fíjate que me tocó, por lo que decías, estar con Tigres, donde había extranjeros, me tocó estar con Atlante, donde tenía muchos extranjeros, este, y es muy diferente, Alex, la convivencia, aún en equipo, eh, creo que uno de los factores fundamentales por el cual obtuvimos el campeonato del 97 fue por nuestra amistad, yo soy muy amigo de Camilo, soy un amigo del Tibo, soy muy amigo de todos, simplemente nos acabamos de reunir, porque nos hicieron un festejo de aniversario por el campeonato del 97, y volvernos a ver, este, de verdad, te genera ese, ese, esa familiaridad, te genera esa alegría de haber, pues sí, no perdido, sino haber tenido tanto tiempo a gente tan estimada a tu lado, convivíamos juntos, comíamos juntos, cenábamos juntos, cenábamos juntos, cuando llegábamos a finales, que fue muchos años, nos concentrábamos, durábamos días, semanas, cuando fue el campeonato, casi un mes encerrados en el mismo hotel, imagínate la convivencia que se genera, este, con un grupo así, y más siendo mexicanos, con todo respeto para los equipos extranjeros, eh, lo que tiene el mexicano, eh, no lo tiene, eh, el extranjero en base a, a ese tipo de, de amistad, ese tipo de, de poder recibir a todos, alguien llegaba a Chivas y se le recibía muy bien, eh, cuando llegó de repente el Chima, llegó de repente el Cabrito, llegó el Pulpo, llegó Nápoles, se sintieron como en casa, yo tengo una plática muy interesante con Ramón Morales, hace algunos días, donde decía, me decía, compañero, es que, eh, estar en Chivas, estar en un grupo como Chivas, eh, es totalmente diferente, es una hermandad, es una amistad, todavía nos reunimos, Alex, tú lo vas a ver si tienes oportunidad de ir al, al hotel, a visitarnos, este, te vas a dar cuenta de la hermandad, de la amistad, del compañerismo, yo le digo a veces a mi esposa, a mi familia, digo, yo voy nada más porque quiero volver a reírme, quiero volver a disfrutar de todos los chistes que son siempre los mismos hacia alguien por gordo, por pelón, por lento, porque falló un penal, por, no sé, y, y poder, este, convivir nuevamente con ellos, pretexto, siempre fue jugar, creo que nos da más gusto verlos, entonces, te estoy resumiendo un poquito de lo que es jugar en Chivas, de lo que es ser mexicano, y creo que es un orgullo el estar en un equipo así, y creo que en esta etapa que han cruzado estos muchachos ahora en el mando de, de la familia Vergara, creo que de alguna manera se perdió un poquito esto, se me entiende, se perdió un poquito el contacto con el pueblo, se perdió un poquito, en realidad, el, el que era la playera del Guadalajara, pero esperemos que poco a poco se vaya recuperando esto, y se ven los resultados que se tiene. Definitivamente que sí, y por supuesto, toda esta experiencia, todo ese folcloro, toda esa gran alegría, se verá este sábado dieciocho de junio, aquí en el Wisner Memorial Stadium, en la ciudad de Poniac, en el cuatro cuarenta y uno, de la avenida César Chávez, en esta gran ciudad que es Poniac, Michigan, y que usted que está ahí del otro de las bocinas, verá jugar a nuestro buen amigo, Noé Zárate, que estará presente junto con sus compañeros de las leyendas del Guadalajara, y que se estarán enfrentando a las leyendas de Detroit, les digo, mira, mira, si ellos sí se mantienen bien, ustedes están panzones, pero la verdad que será un momento de convivencia, y repito lo que hace unos instantes comenté, que mucho más que el autógrafo, que siempre es bien apreciado, la fotografía, la oportunidad de verlos jugar, porque eso hay que aclarar lo que van a jugar fútbol, de eso se trata, no solamente vienen como vedettes, a decir, corto, corto, largo, largo, no, vienen a partirsele la cancha, y yo que ya te he tocado otras anécdotas, acá en los Estados Unidos, dentro del concepto de leyendas del Guadalajara, y han venido a otras ciudades acá, a la Unión Americana? Sí, 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 dos semanas antes, vamos a la ciudad de Las Vegas, y a California, es continuo el estar participando, teniendo partidos amistosos acá en Estados Unidos, donde dices bien tú, Alex, de repente hay gente que se desconectó por el irse para allá, el recuerdo, verdad, de volver con aquella gente que admiró, como lo fueron tus servidores, que por ahí pudimos interactuar en estadios, en una misma época, como dices tú, poderle contar a sus hijos, mira, esa es la persona que te decía, ese es Ramón Ramírez, ese es Ramón Morales, ese no es Sárate, ese es el Pulpo Zúñiga, y los chiquitos como pues no tienen esa, ni aún jóvenes todavía no tienen ese recuerdo, pero mucha gente nos recuerda, Alex, por ese tipo de juego que se imprimió en esos años, por cómo jugaba este equipo del 97, desde el 95 hasta el 99, donde tuvimos la oportunidad de jugar una final, pero lestamente la perdimos con Ecaxa, pero fue creo que una época muy bonita, en la cual el aficionado salió muy satisfecho porque uno se entregaba dentro de la cancha. Eso, eso es lo bonito de este tipo de encuentros, Noé, que mucha gente por cuestiones, pues no ha podido regresar a México, que ha visto los partidos por televisión, y pues Detroit, o aquí en lo que es nuestra área metropolitana, donde está Poniak, pues apenas la comunidad está creciendo, no son ciudades como Chicago, como Las Vegas, como Los Ángeles, que la comunidad mexicana es mucho más fuerte, y que hay oportunidad de que vengan este tipo de partidos amistosos, incluso de los equipos actuales que están en primera división de la Liga MX. Para nosotros es una gran alegría, yo creo que para las familias, para muchos que ya nos han comentado que van a ir, que van a llevar a sus hijos, a sus abuelos, que dicen, uy, años sin ver fútbol, con jugadores de primer nivel, porque sí, aquí hay ligas locales, y cada domingo van a verlos, pero dicen, ver a jugadores que los he visto por la televisión, y ahora los voy a poder ver en vivo, voy a poder gritar un gol, con todos los pulmones puestos, y el 18 de junio sin duda es la fecha, por eso me gustaría que invitaras a toda la gente, y que le recordemos que es un evento familiar, y que se dé cita, por supuesto, el 18 de junio, acá en la ciudad de Ponia, mi querido Noé. Sí, 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 claro que sí, este, creo que hoy tenemos que retomar algo que se ha perdido dentro de los estadios, como es esta, ese, ese lugar donde las familias se encuentran a disfrutar de un evento, de un espectáculo, como lo es el fútbol, creo que a nosotros en lo particular pondremos todo de nuestra parte para que sea un espectáculo, para que la gente se divierta, por supuesto, vamos con toda la disposición, sea en la cancha de juego, sea en el hotel, a firmar autógrafos, a tomarnos la foto con las personas, este, creo que este es el sentido de nosotros como mexicanos salir a Estados Unidos, el poder ser un poquito empáticos con nuestra gente de allá, y decirles ánimo, si se puede, venimos a alegrarles un día, si me entiendes, que venimos de parte de su gente que está allá en México, de decirles que sigan echándole ganas, que sigan animados, este, porque esto va a salir bien. Entonces, les invitamos a todos ustedes al 18 de junio, ahí vamos a estar con todos ustedes, esperamos en Dios contar con su asistencia, su apoyo, como siempre nos lo dieron a nosotros, y les salen dando al equipo Guadalajara, y esperemos en Dios, este, saludarles por allá. No me puedo ir sin preguntarte, Chivas Atlas, la semifinal, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Está, está, está bueno, está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno, fíjate que hubiera sido mi comentario, o ni siquiera hubiera emitido un comentario cinco jornadas atrás, ¿eh? Sabes que cambia de pregunta, Alex. Pero hoy sí creo, tengo la confianza, la certeza, acuérdate de que no es cómo llegas a la liguilla, no es en qué lugar llegas a la liguilla, sino cómo llegas futbolísticamente a la liguilla. Atlas llegó un poquito petardeando, si es el campeón, se le reconoce, pero Guadalajara viene con una, este, una gama de juegos en las cuales ha mostrado no solamente solidaridad dentro de la parte, sino buen fútbol, Alex, no sé, no sé, no es, no es suerte. Lo que está pasando aquí por Guadalajara es trabajo, que poco a poco se va viendo reflejado los resultados, y si me preguntas a mí, más allá del sentimentalismo, o la emoción, creo que Guadalajara llega mejor que Atlas, y creo que puede haber una sorpresa, sorpresa me refiero por lo que es el campeón, con alguien que se metió a la liguilla todavía allá de rebote, si me entiendes, en los últimos cuatro partidos, pero creo que Guadalajara va a dar la campanada a Alex, y esperemos festejar este fin de semana el primer triunfo, y después de ir al Jalisco, y se vársela allá en el estadio Jalisco, y agullarle la corona, este, porque creo que Guadalajara tiene los argumentos para hacerlo. Definitivamente que sí, señoras y señores, toda la raza de Arandas, de San Ignacio, de Jesús María, de San Juan de los Lagos, de Tlaquepaque, de Zapopan, y por supuesto, de Guadalajara, Jalisco, México, y todos los amigos que nos gusta el fútbol, toda la República Mexicana, nuestros amigos de Centro, Sudamérica, que les gusta el fútbol, este dieciocho de junio, tienen una cita, no se le va a olvidar por ningún motivo que Gilerson, Noé, zárate, ya está levantando la mano, ya está, es más, ya está empacando los calzones para venirse acá, el uniforme y todo, para estar aquí este dieciocho de junio. Noé, sin duda alguna, hemos conocido un poco más de ti, y yo creo que lo vamos a hacer en los próximos días, para tener otra convivencia, y por supuesto, el dieciocho de junio, aquí nos vemos, para saludarlos, tomarnos la foto, porque también quiero foto, y quiero autógrafo, y quiero verlos jugar, la verdad que se va a poner bueno. Gracias, Noé. No, Alex, un placer, este, me va a dar mucho gusto conocerte en persona, saludarte, este, a toda la gente de allá de Pontia, a todos nuestros paisanos, y aún la gente de Centroamérica que ande por allá, les invitamos este dieciocho de junio, y de verdad, qué gusto va a ser conocerles, y conocer esta bonita ciudad. Así es, señoras y señores, dieciocho de junio, póngale una cruz en su calendario, se va a poner espectacular, las leyendas del Guadalajara, contra las leyendas de Detroit, porque yo, yo sí voy, ahí nos vemos, no se le va a olvidar, chao, chao, hasta la vista, Rivederchi. Gracias. 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 Gracias.